sean bienvenidos y bienvenidas al teatro nacional de san salvador donde esta noche seremos testigo de un intercambio cultural con la embajada de la india concurrente ante nuestro país en esta ocasión para acercarnos al sentido milenario de una de las manifestaciones culturales de referencia de ese país con quien ahora estrechamos lazos de hermandad a partir de las artes como ministerio de cultura y bajo el liderazgo del presidente nayib bukele y de la primera dama de la república gabriela de bukele nos sentimos orgullosos de abrir estos espacios y de generar estos intercambios que hacemos además de técnicamente con mucho esfuerzo también con el corazón y que abrimos nuestra ciudad capital a los intercambios de esta naturaleza san salvador se engalana con esta presentación espero disfruten el espectáculo buenas noches gracias